La jefa de gobierno no se salvó de lo que algunos dicen es fuego amigo. Hoy en redes sociales se hizo público que su hija recibió más de un millón de pesos por concepto de subsidios y becas del CONACYT para realizar estudios de doctorado en la Universidad de California que concluyó en agosto. La jefa de gobierno dice que está orgullosa de su hija y que ella logró estos recursos, logró obtener estos recursos por méritos propios. No creo que estos ataques familiares ni ayuden a un ambiente sano y también no creo que sean buenos de ninguna manera. Entonces, me siento muy orgullosa de ella. Es una mujer que sacó su doctorado, igual que muchas otras mujeres, y que salió adelante por méritos propios.